Las Islas Shagland y un pequeño equipo de pastores de Escocia y del Reino Unido para pasar una semana recorriendo en bicicletas las islas para hablarle a la gente acerca de Jesús y entregar literatura cristiana. Después de una noche a bordo de una ferry, el equipo se preparó para alcanzar a los no alcanzados. Según lo que sabemos, no hay miembros adventistas en Shetland. ¿Y cómo te las arreglas para hacer contacto? ¿Qué hubiesen hecho Pablo y sus asociados en un viaje misionero y hubiesen arribado al Airwick y estuviesen por comenzar en las Islas Shetland? Tal vez Pablo había usado una bicicleta para compartir a Jesús con la gente de hoy. El equipo pedaleó por cada calle vacía, deteniéndose ante cualquier persona que encontraban, tal como las postó el Pablo. Anthony y su equipo enfrentaron dificultades de forma de viento, lluvia y colinas. Hace frío, pero aún así es divertido y los corazones de la gente están abiertos. El clima es frío, pero la gente es cálida. Alabado sea Dios por eso. Este no es el primer Yo Iré en Bicicleta. Anthony ha dirigido un viaje en bicicleta desde Washington, D.C. hasta San Luis, como también algunos en Australia. Descubrimos que es una maravillosa forma de generar conversaciones valiosas, pero breves y una oportunidad de compartir el Evangelio. Así que ha funcionado en el pasado y pensamos intentarlos en Shetland. Hay una razón especial por la que escogimos las Islas Shetland para este viaje. Un hombre llamado Phil Enrique emigró de Escocia a Australia a fines de 1800. Anduvo miles de kilómetros en bicicleta por Australia. Compartiendo el Evangelio con todos los que encontraba. Una de esas personas fue el tatarabuelo de Anthony Kemp. Philip Enrique se acercó a él en una bicicleta y compartió con él el gran conflicto y transformó su vida completamente. Ahora en nuestra familia hay siete generaciones de adventistas como resultado del maravilloso ministerio de Philip Enrique. Nuestro sueño era revivir el espíritu de Philip Enrique y su deseo de guiar a la gente a Cristo de vuelta a su tierra natal. Siguiendo el legado de Philip Enrique, el equipo aceptó el llamado de Jesús de ir hasta el último de la tierra y lo aplicó en su trabajo en la Shetland. Hemos ido, literalmente, desde el extremo sur de las Islas Shetland hasta Saner y hemos ido hacia el norte hasta donde podemos pedalear. De mar en mar, por así decirlo. No nos hemos quedado solo en las carreteras principales. Hemos pasado deliberadamente por casas. Hemos visto personas afuera cortando césped, lavando ropa, paseando su perro, cultivando, trabajando al aire libre. Hemos ido donde hay gente dispuesta y hemos tenido maravillosas conversaciones con ellos. Aunque habitualmente no testifican de esta forma, han visto el valor de intentar métodos originales. Aquí tenemos un grupo de pastores. No son ciclistas. Pero están dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Aunque signifique montar la bicicleta con lluvia, frío o viento, si eso conduce una persona a Jesús. Mi sueño es que la gente mire hacia lugares no conquistados, donde no tenemos seguidores y hagan lo que puedan para alcanzarlos. Por favor, olen por el ministerio como ciclistas Yo Iré y otros por el mundo que usan métodos originales para alcanzar a los no alcanzados. Gracias por apoyar la obra misionera.